Ladies Pit Stick Derma presenta a Barbara Blake en El Poder de la Perla Lista para actuar en los momentos más inesperados Ladies Pit Stick Derma aclarado con concha nácar Protege y aclara tu piel para ayudar a recuperar su tono natural Cuando el objetivo es claro, nada te detiene Ladies Pit Stick Derma, protege y aclara